Celebrando otro año más esta fiesta de la cerveza en el Club Atlético Argentino, compartiendo con la gente de la institución, con los vecinos que se acerquen. Y bueno, una cerveza artesanal que viene a la Ofería de San Carlos Sur, ya con varios años de trayectoria y bueno, sirviendo la mejor cerveza que tenemos para este evento, que la verdad que lo disfrutamos mucho y compartimos mucho con la gente del club. Y bueno, también agradecer a la gente del club que confía en nosotros, donde estamos también instalados en el Resto, en el Resto Bar, también acá en la fiesta, bueno, compartiendo comercialmente buenos años, así que la verdad que disfrutando de estar acá. Bien, ¿cuál es la particularidad de que tiene esta cerveza artesanal? Y esta cerveza artesanal está hecha primero en la localidad de San Carlos Sur, en la tierra de cerveceros, donde nosotros vivimos ahí, trabajamos ahí y que estamos construyendo este proyecto. Y después una cerveza elaborada con características muy particulares, donde vas a encontrar una cerveza muy equilibrada, una cerveza muy... Tenemos distintos tipos de cerveza, cinco estilos, donde arrancamos con una cerveza muy liviana, que es una Golden Summer, una cervecita muy liviana, bien de verano. Y después, bueno, tenemos nuestros estilos, la Blonde, que es una cerveza un poquito más intensa, para el que le gusta algo un poco con más cuerpo. Ya después tenemos la Roja, la Negra, que son dos estilos muy interesantes por sus toques de caramelo, sus toques de café y chocolate. Y bueno, y estando siempre presente, también nos pueden probar en el Resto Bar del Club Atlético Argentino. Y bueno, compartiendo nuestras cinco variedades también, las luculadas que las trajimos acá a la fiesta. Así que bueno, contentos de presentar un producto hecho en una localidad que tiene historia, tiene origen. Y bueno, somos parte de eso y queremos que la gente la conozca, que la disfrute. Y bueno, es una producción instalada en la localidad de San Carlos Sur. ¡Gracias!